¿Quieres mejorar en CogMobile y ganar muchas más partidas? Pues aquí te traigo este video de cómo tener la sensibilidad perfecta en CogMobile Primero tenemos que tener en cuenta que cada teléfono tiene una sensibilidad diferente Haciendo que no exista una sensibilidad perfecta para todos los teléfonos Pero hoy les traigo unos consejos para que encuentres la sensibilidad perfecta Ya dicho esto, comencemos con el video Cuando estemos en el apartado de sensibilidad El paso 1 que debemos de tomar es cambiar el modo de rotación El más indicado para nosotros es la aceleración de velocidad Ya que podremos tener dos sensibilidades en la partida Una que sería la velocidad mínima de los giros y movimientos Para tener más control y estabilidad al disparar Y otra la utilizaríamos para girar muy rápidamente en un enfrentamiento El otro punto es cambiar el selector de sensibilidad El más utilizado es cambiar al abrir anuncios Esto significa que cuando nuestra arma esté haciendo la animación de apuntado Dejará de utilizarse la sensibilidad estándar y comenzará a funcionar la sensibilidad de apuntado La otra configuración que debemos de cambiar es la programación de sensibilidad Yo les recomiendo que siempre sea en personalizado Ya que podremos configurar la sensibilidad a nuestro gusto y tipo de teléfono Para cambiarla a personalizado solo tienen que mover valores de lo que están aquí Ahora les diré cuáles son los tips para que encuentres tu sensibilidad perfecta En primer lugar tenemos la sensibilidad estándar Esta se refiere a la rotación de nuestra cámara Para encontrar esta sensibilidad debemos ser giros de 180 grados Y cuando veamos que es fácil hacer estos movimientos Esa es nuestra sensibilidad En segundo lugar tenemos la sensibilidad de apuntado Para encontrar esta sensibilidad debemos de hacer movimientos de 90 grados Y cuando veamos que sea fácil de realizar estos movimientos Esa es nuestra sensibilidad La sensibilidad de la mira táctica la podemos dejar igualmente que la sensibilidad de apuntado Ya la sensibilidad de la mira de precisión son las miras de los snipers Para configurar esta debemos irnos al campo de entrenamiento Y los objetivos que están más alejados podemos perseguirlo con la mira Y cuando se nos haga fácil esa persecución esa es nuestra sensibilidad Luego está la mira táctica por 3, mira táctica por 4, mira táctica por 6 y mira táctica por 8 En la mira táctica por 3 debemos colocar una sensibilidad En lo cual puedas perseguir los primeros objetivos del campo de entrenamiento En la mira táctica por 4 debes de perseguir unos objetivos que están un poco más alejados En la mira táctica por 6 por igual Y en la mira táctica por 8 colocaremos la misma sensibilidad de la mira de precisión Ya que tiene casi la misma distancia que la mira del francotirador En la sensibilidad de disparo debemos colocar la misma sensibilidad que colocamos en la sensibilidad de cámara Y cuando hayas configurado todas tus sensibilidades te recomiendo que vayas al campo de entrenamiento Para que practiques cada una de estas sensibilidades ya que la práctica hace al maestro Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Y aquí te dejo otro video para que mejores más en COMOVIL ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!